Estamos con Juan Sebastián Jácome, él viene de Ecuador, nos va a presentar su película Cenizas. Bienvenido Juan a Jujuy, a la Argentina y a este festival. Muchas gracias, muchas gracias, un gusto estar aquí, chévere en la entrevista y también muy lindo estar aquí en Jujuy. Conocés a Argentina pero no nuestra provincia. Sí, he estado varias veces en Buenos Aires sobre todo, alguna vez te he contado, fui a Tandil, a un taller de desarrollo de cine con mi primera película que se llamaba Ruta de la Luna y ahí estuve como una semana. Pero primera vez que vengo a Jujuy, al norte de Argentina, que claro, me sorprendió lo similar que es con mi país. Por el tema de los Andes, no sé, como que la gente, los paisajes. ¿Y el festival cómo te entraste de que existía? Yo ya sabía que, no me acuerdo exactamente cómo me enteré, pero yo ya sabía que existía el festival desde hace algunos años, desde hace unos tres años tal vez. Y claro, yo me llegó algún email, alguna convocatoria del Festival de Cine a las Alturas y yo dije, esto es perfecto para cenizas porque mi película trata sobre la erupción del volcán Cotopaxi, que es como una montaña muy importante en los Andes y, no sé, Cine a las Alturas. Entonces mandé la película. Usualmente, quienes mandan la película a los festivales son mis distribuidores. Y este fue el único festival que yo mandé. Yo dije, bueno, me paso por encima de mis distribuidores y aplico. Y ni siquiera les conté. Y nada, pues, contento de estar en un festival que siento que representa mucho de lo que es mi película. Cenizas. Sí. Qué drama. Sí. Interesante. Cuéntanos un poco de qué se trata. A ver, Cenizas es la historia de una chica que se llama Caridad, que tiene unos 22, 23 años y ella fue separada de su papá cuando era muy chiquita, habrá tenido unos 6 años. Y fue separada de su papá y como que en su familia nunca le explicaron por qué. Pero siempre ella intuyó que había atrás algún tema tabú, algún tema al que no se podía hablar. Y bueno, pasaron muchos años, murió su madre, su hermana se fue a vivir afuera. Y la historia se ambienta en un solo día, que es cuando empieza a erupcionar el volcán Cotopaxi. Y ella vive muy cerca del Cotopaxi. Y ve cómo se ve en riesgo y se ve a su casa en riesgo. Y desesperada le llama a su padre para refugiarse con él. Y no la ha visto como en 15 años. Entonces la historia transcurre en un solo día y es este día del reencuentro de padre e hija. Y de ellos como explorando los motivos por los que fueron separados y todo lo que pasó y todo el peso de todos estos años separados. Y el amor natural que se tienen, pero la imposibilidad de alguna manera de ese amor. Gris también en cuanto a lo visual, ¿no? Sí. Trabajaste mucho en sincronicidad con la historia, el drama y el color que vos querías poner en la película. Sí, sí. Para mí era importante, a ver, esta película es como, claro, como tú decías, es un drama, es una película de alguna manera triste también. Y tiene este tema de la ceniza que cae. Entonces todo eso como que nos llevó a nosotros a decir, bueno, esto debería tener una paleta gris por el tema de la ceniza, porque siempre que cae ceniza, erupciona un volcán y cae ceniza, como que todo se tapa, la luz se tapa. Y con unos tonos también como hacia el azul, como para, no sé, eso es como que yo siento que la interioridad de ella en este momento va hacia el gris azulado. Entonces, sí, como te contaba, nos esforzamos bastante para que no, para que no entre luz del sol en la película, sino que se mantenga más ese tono que te da la ceniza. ¿Y cómo surgió esta idea de narrar, de escribir este guión, de esta historia? A ver, yo tenía esta historia de un padre y una hija que no se han visto en muchos años y que hay un tema tubo detrás y que exploran todo esto. Es una historia que yo quería escribirla desde hace años, como desde el 2006, por ahí, que estaba estudiando cine en Estados Unidos. Y empecé a escribirla y nunca supe hacia dónde llevarla y la guardé en un cajón. O sea, la engaveté y dije, bueno, ya pasó. Y después, en el año 2015, una mañana me despierto y estaba erupcionando, o sea, estaba explotando el Cotopaxi, sacando ceniza. Yo, bueno, vi las imágenes, me quedé como impactado. Y como que hice la conexión de que el personaje de Caridad es el Cotopaxi. Como que es un, no sé, es un ser ahí que está acumulando energía, acumulando energía y que parece que todo está muy bien, pero en algún punto tenía que explotar. Entonces, cuando hago esa analogía, fue como que ya escribí súper rápido. La primera versión del guión creo que la terminé como en tres semanas. Y bueno, de ahí hubo un proceso de escribir varias versiones, pero fue como un proceso súper instintivo, digamos, y muy de emociones. Y aprovechaste ese momento para las imágenes. Sí, claro. Y luego la pusiste en la película. Claro, yo dije, o sea, habían dos opciones. O dejaba de explotar o erupcionaba y todo se iba al carajo. Y yo dije, bueno, tengo que aprovechar estos días que vas a estar sacando ceniza para sacar imágenes y utilizar en la película. Entonces, me fui con unos amigos, con el productor y un amigo, me fui cerca del volcán a filmarle al volcán. También tengo otros amigos que son fotógrafos, otros amigos que son fotógrafos y se dedican a la montaña. Entonces, hablé con ellos, por favor, ayúdeme con imágenes del volcán. Hice como un gran banco de archivos para guardarlo y tenerlo ahí y utilizarlo en caso que lo necesite. Y al final sí utilizamos unas tres tomas de esas que son súper importantes en la película. Gracias. Y el resultado es realmente conmovedor, lindo. La gente, ¿qué te supo decir luego de verla? A ver, yo siento que la gente se engancha mucho. A ver, me pasó una cosa interesante que fue cuando hicimos el casting. La primera pregunta que les decíamos a las chicas que iban a hacer el casting para el personaje de Caridad era que nos cuenten una historia importante de su vida en la que está su padre. Y como que las respuestas que nos daban eran muy emocionales. Y muchas chicas como que se ponían a adorar y como que tú veías como una cosa súper fuerte. Entonces, ahí como que me di cuenta de que esta relación hija-padre es una cosa que es muy universal y de muchas emociones y que conecta mucho. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que más le ha llegado al público. O sea, como que el público sí siento que sale de la sala conmovido. Bueno, sí he recibido muchos mensajes de nada. O sea, incluso he recibido mensajes como diciendo, bueno, yo le estaba queriendo a este personaje y al final me doy cuenta que es un monstruo. Y claro, mi idea es también como pintar, o sea, retratar a los personajes en toda su complejidad. Porque el personaje de este hombre es un personaje que ha hecho cosas muy terribles en su vida, pero también es un personaje complejo que le quiere a su hija y que tiene una relación súper compleja. Entonces, claro, mi idea es retratar al ser humano en la mayor complejidad que yo pueda. Y en este caso, la mujer, ¿no? Esta niña, que a pesar de toda esa situación, cuando uno necesita ayuda, ¿quién acude? A los padres. Sí. Por más trágico que haya sido lo que hizo, es como ir sí o sí a ese vínculo, ¿no? Sí. Es como muy difícil de quebrar. Sí, exacto. Yo justo ayer hablaba de eso en el conversatorio que hubo. Yo decía que, claro, yo siempre me imagino cuando uno está bebé, yo sé, tienes tres meses de edad, hasta los dos años, eres 100% dependiente. Y tus padres, o bueno, la persona que te cría, tú estás confiando toda tu vida en esa persona. Entonces, yo creo que ese vínculo no se rompe nunca. Y por más difícil que sea, y por más diferencias que haya, y por más que tal vez sea imposible esa relación, siempre yo siento que va a haber un sentimiento y un amor que no se va a poder romper. Entonces, claro, yo quería explorar un poco de eso, de esta relación de amor profundo que no va a poder ser. ¿Y qué te gusta escribir cuando pensás en hacer una película? ¿Por dónde va tu liña? ¿Sigue en el drama? No necesariamente. A ver, la nueva película que estoy escribiendo es un thriller. Es como una película de suspenso. La película anterior que hice, que se llama Ruta de la Luna, es un drama, pero es bastante más ligero. Es un drama tirando hacia la comedia. Y en realidad lo que, o sea, mientras me agarre como emocionalmente el tema y los personajes, a mí me gustan todos los géneros y me gusta mucho como el lenguaje cinematográfico en sí. Entonces, como que me interesa ir explorando con diferentes géneros. Bueno, Juan, éxitos con tu película. Que disfrutes lo que queda del festival. Y nuevamente, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y por recibirme aquí en Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!